Anteriormente La Libertador La Libertador Las Industrias La Avenida Romero Gallego La Avenida Las Industrias Este Esta muchachos como que no es de aquí Es de la Vuelta del Cacho La Avenida de la Vuelta del Cacho no existe No, esa no existe Seguramente ustedes se condenan a este punto Y es nada más y nada menos Donde hace dos años Hicieron algo muy simpático Ellos lo que hicieron fue Hacer una serie de preguntas A las entonces candidatas de la Feria de la Candelaria Y no voy a hacer las mismas preguntas Sino que es simplemente Comenzando desde aquí a unos kilómetros Les voy a mostrar Cuántas y cuántas son las avenidas que están en Valle de la Vuelta Sin más nada que decir Sin vacilación Yo soy Putin Gómez y así comencemos Pero primero toca recargar los electrónicos Dale a este pan del equipo De aquí de Boricón El rey Pero miren esto Tremendo tamaño Ella le quita Definitivamente Y creo que no Y creo que no le niegan nada ¿Ves? Ufa Esto es lo que es bello Pues de esa tremenda endulzada Listo, vamos a coger energía porque vamos a pararla alrededor Oigan, no me había dado cuenta de este lugar ¿Qué ir a hacer esto? Algún tipo de urbanismo Si es eso, ya le hacía falta esto Porque esta parte De donde empieza la avenida Rómulo Gallegos Está demasiado muerto Por esa parte Por la parte de negocios Bueno, ya es otro cuento Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal Yo soy Putin Gómez Para quienes no me conocen Y en esta oportunidad me encuentro en La Redoma ¿Por qué la Redoma? Porque a esta hora Son las 4 de la tarde Por cierto Aquí está pegando una brisa Que tan dolor Al contrario a lo que pudiera pensar De un solazo De hecho hace media hora Tuve que pararme En Track Hace una hora Hace media hora Y ahora Estoy aquí Porque justamente La Redoma Es Digamos La raíz De las dos avenidas Las más transitadas De Valle de la Paca Y es que justamente En este punto Aparte de ser uno De los lugares Más recreativos Para la población Valle Pascuense Tanto quienes viven cerca Como quienes viven Un poco lejos Los que tienen carro Por cierto Esto también se presta Para muchas actividades Repúblicas Organizadas por la alcaldía Como Algunas empresas privadas Como caminatas De hecho Aquí Se ha vuelto la meta De muchas caminatas Que se han realizado Sin embargo Yo sé que quieren Ver que hacia donde yo voy Si voy a un viejo lugar Que ya ustedes conocen Es que no sé si se recordarán Que hace aproximadamente Como dos o tres meses Yo grabé un video En este mismo punto Creo que cargaba Hasta la misma franela Y Digamos que cada cosa Que me propuse Poco a poco La estoy consiguiendo Y Hablando de eso Me encuentro en este punto Donde hacia allá Llegas hacia Caracas Maraca y Valencia Comenzando Por Chaguramas Memo El Sombrero Ortiz San Juan de los Morros Y Pala de Contar Hasta aquí Es el inicio De La avenida Las Industrias O lo que pudiéramos llamar Como La carretera principal La que comunica Con El Socorro Para ver Si Si sales para allá Ya te voy a mostrar Lo que es la vía El Socorro Porque A esta persona Que está aquí Le toca ahorrar gasolina Y no tiene carro Creo que ya entiendes El mesaje Hacia aquel lado Continúa todo el tramo Que se llama La avenida Las Industrias Este tramo de aquí Que conocemos como La Redonda Es donde se distribuye Todo el tráfico O el tráfico Es donde se distribuye Todo el tráfico Que va hacia Hacia Valle de la Pascua Si giras Hacia este lado Hacia El Socorro Si sigues hacia aquel lado Y Viceversa Hacia San Juan de los Morros Chagurama Las Mercedes Y esos lados Por aquí Lo que abunda Lo que abunda Es nada más y nada menos Que puro galpón Ah No conocía a este A Sosega Debe ser alimento animal Sumo yo Y bueno Hay un lugar Que tiene Ya como que mucho tiempo Aquí En la princesa del llano Que es el conocido Rancho de Pedro Me gustaría Grabar algún material De este lugar Si hay alguna manera De comunicarme con ellos Te lo agradecería Técnicamente Me encuentro En El punto Donde parte La avenida Rómulo Gallego Como se que estoy En el punto donde inicia Porque si Lo ubicamos De manera De los puntos cardinales Estoy en el noreste De Valle de la Pascua Y si lo ubicamos Donde termina Sería el suroeste Eso y también Porque justamente Cuando se hacen los desfiles aquí Empieza desde Desde el punto De Plaza Cubo Y termina en Que en el punto Donde le voy a mostrar Próximamente Que conecta con La avenida Libertadores Ya llevo recorrido Un pequeño trayecto Y eso que no me he alejado De la redoma ¿Se acuerdan lo que les dije? Referente a las seis banderas Que estaban antes En la Plaza Bolívar Esto Creo que No llevan ni un año Desde que se colocaron ahí Estoy haciendo Un pequeño descanso aquí Y ya se acabó El descanso Vámonos Seguimos Hay una respuesta Muy ambigua Cuando la gente dice Que se encuentra En la avenida Rómulo Gallegos Esa respuesta Es demasiado imprecisa La verdad Miren lo que he recorrido Yo desde que salí Desde la redoma Y aquí me encuentro Frente A El centro Y Bueno No es lo mismo Hablar de una calle Que hablar de una avenida Que atraviesa Toda Valle de la Pascua A diferencia de Las industrias Que rodea toda Valle de la Pascua Una de las cosas Que comienzas a ver Cuando empiezas a ver Civilización Es el cuerpo de bomberos De Valle de la Pascua Siguiendo Con el CDI Un restaurante Y los demás Felao Avanzando Seguimos con Un parque Algo adicional Es que anteriormente Aquí viven una piscina Que se llama Este lugar se llama El Inan Aquí también se encuentra Lo que se llama El Cerna Se sacan registro Para viajes de menor de edad Si lo vas a hacer Es un buen lugar Para recreacionarse Seguido de esto Tenemos lo que es la entrada A uno de los sectores Más conocidos Como lo es La Puga Si tu conoces estos lados Voy a ir por aquí Esto que voy a decir Es algo que nadie Se ha llegado a preguntar O si a lo mejor Te ha llegado a preguntar Seguramente Tienes una idea muy vaga Con respecto a eso Es respecto a Donde crees tu Que es el punto medio Entre la avenida Rómulo Gallego Si estas acostumbrado A que la Rómulo Gallego Empieza desde Unicasa Hasta El cruce Con la avenida Libertador Seguro Al igual que mucho Hasta yo lo pensé Pensarías que El punto medio Es Plaza Cubo El cruce Con la avenida Manapire Dirías que es el punto medio Sin embargo Ese no es el punto medio Señores Encuentro Al frente De lo que se llama La Coca Cola Donde están Este Esta zona Residencial Y Como tal No es un punto medio Es un tramo Que hace Del punto medio Entre La Avenida El cruce Con la avenida Libertador Y Desde donde yo vengo Que es el alrededor Apuesto que no te la sale En verdad Lo mejor de este tramo Es que aquí es donde empieza a veces ya la parte del comercio, los supermercados, bodegas, puestos de comida rápida, hasta el ministerio público, que lo tenemos por allá cerca. Lo mejor muchos pensarían En lo que se pasa recorriendo lo que es la avenida, es que un tramo que podría decir que es la mitad de la avenida es el Hotel True. Este tramo es muy increíble, acá vemos el hotel, por esta parte lo que encuentras es dos bancos, el banco exterior y a la derecha el banco de Venezuela, lo encuentras y no te vas a perder. Por cierto, alguna vez se han preguntado como se pone el tráfico a las 3 de la tarde? Estos carros me acaban de dejar en pena, ahorita estaba lleno esta vez. Eso es nada, hace ratico estaba peor. No sé si se han dado cuenta, pero a partir de este tramo, de donde está el banco de Centenario, es donde empieza a verse más movimiento de gente. Esto, debido a que a partir del punto donde encontraba, por ahí el banco de Venezuela, la mayoría de los comercios hacia adelante, hacia aquel lado, hacia el sureste, es donde más comercios hay. Y donde más edificaciones, zonas residenciales, todo eso se encuentra hacia aquel lado. Aquí pudiéramos decir que simbólicamente es el centro de la Pascua. Ojo, no confundan con el casco central. El casco central es cerca de la Plaza Bolívar, todo ese tramo a la redonda que en algún momento espero mostrarles. En este caso, esta es donde se cruza la avenida Rómulo Gallegos con otra avenida que les mostraré más adelante. O si la mostraré ahorita, miren, que es la avenida Manapir. Esto, podríamos decir, yo le llamo así, que es la calle El Hambre de Valle de la Paz. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren detrás de mí. Allá está la panadería Dorce Mavera, puesto de perro caliente, comida rápida y muchas cosas. Hacia aquel lado hay lo que se llama la parte de venta de hamburguesa. Hacia este lado está Dorce Vita. Casi todo está en este espacio. A diferencia de allá, que nada más lo que consigue es la bomba de gasolina, una decorería, uno que otro restaurante y más nada. Ah, bueno, también un espacio de recreación como es el Inán, que se lo mostré antes. Ah, se me olvidó decirle otro dato. Por ejemplo, aquí hace unos meses atrás hubo una boda donde se casó una familia muy importante, adinerada. Y contrataron al cantante Nacho, la criatura Bebexi. Y en este mismo lugar, creo que a la medianoche después de su presentación, vino a comer perro caliente. O sea, de tantos lugares que después te vayas a elegir, tuvo que ser aquí. Asumo yo quién es porque era lo único que estaba abierto en la madrugada. Un saludo vallalapascua. Caracas, vallalapascua, lo quiero mucho. Para los que no conocen vallalapascua, vallalapascua es una ciudad de rascacielos. Si usted no sabe vallalapascua, lo voy a discutir. A partir de aquí, lo hace más común y más recurrente lo que es la parte de edificaciones. Cabe resaltar que aquí en vallalapascua, a diferencia de otros estados, esto, se puede decir que el edificio más alto es aquel de la avenida. Más allá, más ninguno de estos va a pasar de dos o tres o cuatro pisos. A vaina, a vaina. Yo de haber salido de esta vaina, hubiese considerado a este edificio, que es el edificio Canteve, que sería algo así como el rascacielos más alto. Bueno, estoy en este punto, que no será un rascacielos, pero vamos hasta que tiene una mejor vista de vallalapascua. En especial cuando hay buenos atardeceres. Esto es lo más alto de vallalapascua, lo demás es puro planura. Y el que le sigue, aquel que está allá. Y bueno, definitivamente, mientras más camino, tengo la razón. Aquel es un hotel muy conocido que se llama el Hotel Palace, al igual que el Triunfo. De hecho, que son los únicos dos hoteles que tienen lo que se llaman las letras en luces LED en la parte de arriba. Iba a decir que este iba a ser el edificio más alto, pero hay un pierde por los pisos. Este, si pueden contar bien, se darán cuando tiene seis pisos nada más. Creo que en Aguara, aquí en Vallalapasco no le gusta romper récord de edificaciones más altas. Se conforman con uno de ocho nada más. Eso y también, tú sabes, presupuestation, presupuestation. Oficialmente, esto es el final donde termina la avenida Romulo Gallego. En este punto es siempre, por lo general, donde en la Feria de la Candelares termina el desfile. Hacia allá que del aeropuerto, el parque ferial, hacia aquí la avenida Libertad. La perspectiva de donde se cruzan estas dos calles. Hacia, ah, olvide decirles, hacia aquel lado es la entrada hacia las calcitas. Tremendo, ¿verdad? Dicen que por estos lados se escuchan gritos muy perturbadores a altas horas de la noche. Oficialmente ya terminamos de recorrer la avenida Romulo Gallego. Yo les dije que lo iba a hacer caminando, mas no dije que el lapso de tiempo lo iba a hacer. Por si acaso, por si acaso. Hay que guardar energía, papá.